Vale Que huevos Repite que creo que se te has caído Teléfono Repite Que bestia Venga, pasa Rubén, cuidado Que va a pasar este Si quiere Que es que ha hecho perro ¿Sabes qué pasa? Que se me ha quedado encendida antes Y ha grabado casi todo el camino Sí señor, sí señor Míralo Ahí vas bien Ahora vas bien Ahora sí que vas bien Con un par Tienes que pasar por la derecha Por las dos Que ya es tuya Se va a caer Se va a tirar Se va a tirar Eh, grabad con el móvil Que esto graba muy mal Eh, grabad, grabad Yo me la voy a dar al espalda Hostia, no frena casi la vista Hostia, que huevos No hay huevos Que huevos Eh, tú con el coche de David también Yo llevo con la...